Música Hola que tal amigos de YouTube estamos en un video más para el canal Y pues esta vez vamos a hablar de un tema muy importante Algo que le puede suceder a cualquiera con su tortuga Y pues vamos a hablar de una enfermedad que es mortal para las tortugas Y para los seres humanos No solamente pasa en las tortugas, también pasa en muchos reptiles Pasa también en humanos, pasa también en perros En cualquier ser vivo vertebrado puede suceder la septicemia Ok, bueno ya lo acabo de decir, vamos a hablar de la septicemia Y pues que es la septicemia, como detectar los signos de la septicemia Bueno, primero que nada vamos a explicar que es la septicemia Pues la septicemia en pocas palabras es el envenenamiento de la sangre ¿Cómo que envenenamiento de la sangre? ¿Tomaste veneno? ¿O qué pasó? ¿Con qué te envenenaste? Bueno pues no es tal cual que hayas tomado veneno o algo así O que tu tortuga se haya envenenado tomando algún pesticida o algo así también No, pues ¿Cómo sucede esto? Sucede de varias formas La primera es cuando tu tortuga tiene el sistema inmune muy débil Llega una bacteria, queda infectada tu tortuga con esa bacteria Y empieza a ocurrir una infección a nivel general en todo el cuerpo de tu tortuga Ok, entonces pues tu tortuga empieza a padecer esos síntomas Y empieza a ver ciertas características que identifican a la septicemia Otra forma que puede suceder es que tu tortuga pues también entra una bacteria O algún organismo que ataque al organismo, a la tortuga Y pues la tortuga genera, se defiende de sobremanera su sistema inmune Y termina afectando a muchos órganos Uno de los síntomas de la septicemia es que empiezan a dilatarse los vasos sanguíneos Y empieza a existir una coloración rosada en la piel Rosada, nada de que hay una manchita roja, tiene una manchita Ya, 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 ya es septicemia No, no, no se preocupen chicos si ven una manchita roja del tamaño de un alfiler Una manchita alargadita, no, no, no Aquí la septicemia ocurre a nivel general Se le empieza a poner una gran parte de color rosa A veces se le ven las patas traseras completamente rosas Pero así completo, completo No crean que solo es una manchita Sino que es completamente O puede que todo su cuerpo esté completamente rosa Eso es porque pues se dilatan los vasos sanguíneos Y empieza a haber fallos dentro de sus organismos internos De sus órganos internos, perdón Entonces pues las tortugas al producir muchos anticuerpos Empiezan a atacar, empiezan a haber fallos Empieza a haber dilatación de los vasos sanguíneos Es por eso que termina viéndose de color rosa Esto también sucede en humanos También se les dilatan los vasos sanguíneos Y pues es muy difícil de tratar Uno de cada cinco personas en humanos Termina pues sobreviviendo Los demás, los otros cuatro terminan muertos Así que pues imagínense lo letal que es esta enfermedad Y también es contagiosa Si tu tortuga se enfermó de esto Debes de tener mucho cuidado Porque te puedes contagiar también Si tienes alguna herida Si tu sistema inmune no es tan bueno También te puede suceder esto del asenticimiento Entonces tienes que tener muchísimo cuidado Lo mejor es que cuando la detectes Pues vayas con tu veterinario Nada de que vayas a los grupitos de Facebook Y digas Ay, 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 ayúdenme por favor Que es También no seas panagranóico Si ves que es una manchita pequeña Del tamaño de un alfiler De un alfiler, perdón Pues déjalo pasar Manténla en observación Si ves que de repente se pone roja De una parte, su cuello todo rojo Y pasan dos días y se le quita Tampoco te preocupes Puede ser alguna heredación causada Por alguna planta Por alguna dermatitis O algo así Y pues solamente mantenerla en observación En caso de que sospeches que es algo así Pues llevarla al veterinario Porque si no la llevas Esta enfermedad La septicemia puede evolucionar a Scoot Y pues eso lo hablaremos En un video más adelante chicos Algo muy importante Es que pues esta enfermedad Se produce O puede contraer a tu tortuga Porque tienes una mala limpieza Mala higiene Dentro de tu hábitat tortuguero Y pues por ende Hay proliferación Pues de bacterias chicos Y pues terminan Ingresando en el cuerpo De tu tortuga Como siempre te digo Espero que te haya gustado el video Si fue así Pues regalme un like Un comentario Comparte el video con tus amigos Para que se enteren Y pues nos vemos En otro video chicos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!